Muy buenos días a todos los estudiantes del sexto grado, vamos a proceder a grabar nuestro video del día de hoy. El área que vamos a trabajar es comunicación y en nuestro tema revisamos la escritura de nuestros compromisos personales de cambio para mejorarlos. Nuestras normas de convivencia del sexto grado que las vamos a establecer para trabajarlas durante toda nuestra clase. Los recursos en esta oportunidad son tus hojas de rebusos, tu portafolio y tus materiales necesarios para terminar la actividad. Para el desarrollo de la actividad del día de hoy, hasta el momento has profundizado sobre qué son ideas preconcebidas, cómo han cambiado los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. A partir de testimonios, reflexionaste sobre la importancia del respeto a la mujer y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. También has interpretado información estadística y de esa manera has cuestionado tus propias ideas. Así mismo, ayer escribiste compromisos de cambio respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y de los hombres. Nuestra meta a trabajar el día de hoy es revisar los compromisos a partir de una reflexión crítica y de esta manera tener un insumo que responda a tu manera de pensar al elaborar tu collage con tus compromisos personales de cambio. Los criterios para ser evaluados el día de hoy va a ser que debes asegurar que tus compromisos respondan al propósito de escritura, revisar que cada compromiso contenga una promesa y detalle cómo lo hará realidad, mencionar actos que garanticen la realización de tus compromisos, asegurar que tus ideas tengan sentido completo, es decir, que sean claras y que sean precisas, iniciar la escritura de tus compromisos con mayúsculas y al terminar con un punto aparte, verificar que no contengan errores ortográficos, entonces todos estos criterios es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ya que respondan a un propósito de escritura, que cada compromiso contenga una promesa y un detalle de cómo lo vas a hacer realidad, mencionar actos que garanticen la realización de tus compromisos, qué actos vas a realizar, asegurar que tus ideas tengan sentido, ya tengan claridad y precisión, iniciar siempre con una mayúscula y que terminen con un punto aparte y siempre verificar que no contengan errores, ya estos son los criterios con los cuales vas a ser evaluado el día de hoy. Bien, empezamos entonces, los compromisos son actos valientes, acuerdos que se asumen con responsabilidad y al cumplir os damos muestra de lo que prometemos a alguien o a nosotros mismos, eso significa que en nuestra forma de actuar debe haber algunos cambios, por eso es importante que los compromisos que has escrito sean coherentes con tu forma de pensar sobre los roles de los hombres y las mujeres, y así responder a la finalidad de tu escrito, te ayudaremos a recordar o a ordenar tus ideas, en tu cuaderno o bojas de rebuso escribe los compromisos que construiste en la actividad de ayer, bueno miren, en la actividad de ayer yo puse un compromiso, ustedes pueden poner más, deben haber hecho tu lista, entonces vamos a poner uno como ejemplo, yo puse que los hombres dejen ya de pensar que las mujeres están hechas solo para trabajar en casa, que ellas como nosotros también pueden trabajar y realizar las mismas actividades, o realizar más actividades, entonces este es uno de los acuerdos que escribí, tu completa con los que desarrollaste en la actividad del día de ayer, entonces esto es lo que vamos a trabajar ahora, un compromiso y después vamos a ver cómo es que lo vamos a cumplir, entonces a partir de esto vamos a reflexionar, ¿qué situaciones de la vida te hicieron cambiar tus ideas sobre los roles de las mujeres y los hombres en tu casa? te está preguntando aquí, en tu casa, entonces vamos a hacer una simulación, lo que observo día a día en casa, en donde mis padres comparten las obligaciones en casa y con nosotros después de trabajar, cada uno por su cuenta, quiere decir que aquí yo observo en mi casa, que mis padres comparten las obligaciones de la casa después de que cada uno ha ido a realizar su trabajo fuera de ella, ¿qué piensas ahora de esas ideas preconcebidas? pues que ya deberían descartarse, que no debería de existir para poder vivir en un mundo con igualdad, tanto para los hombres como para las mujeres, quiere decir que esas ideas ya preconcebidas que venimos arrastrando de generación en generación, ya se deben descartar y debemos de vivir en igualdad, no solo porque las mujeres tienen el derecho, sino nosotros como seres humanos debemos ser iguales, tanto hombres como mujeres, ¿tu compromiso son respuestas a esas ideas preconcebidas? así es, al comprometerme a respetar los derechos de las mujeres, estoy dando respuesta a las ideas preconcebidas que tiene aún muchas personas, entonces el compromiso que yo estoy poniendo está dando respuesta a esas ideas, ¿qué actos garantizan que cumplas con tu compromiso? pues haber realizado un consenso con mi familia para que cada uno de los integrantes cumpla con sus compromisos asumidos, y haberlo realizado por escrito y colocarlo en un lugar visible ayudará mucho, entonces ¿qué actos garantizan que cumplas tu compromiso? tú asumes un compromiso, pero necesitas actos que hagan que eso se cumpla, entonces aquí vamos ya consensuado con la familia, entonces ¿qué actos vamos a hacer? bueno, puedo ayudar a mi mamá de repente a cocinar, a limpiar, a ayudar con las tareas a mi hermanita, entonces todos esos actos que yo voy a hacer me van a ayudar a cumplir mi compromiso, en el cual yo he establecido, para comprometernos debemos estar convencidos de lo que realmente queremos, por ello es importante saber el significado de nuestros compromisos, y reajustarlos o reescribirlos, para que realmente representen lo que queremos, una forma de analizarlos para reajustar es el siguiente, bien, entonces aquí vamos a ver un pequeño cuadro, donde dice reflexiono sobre lo que significa mi compromiso, por ejemplo, ¿qué situación observé en mi casa? vamos a hacer una lectura aquí de una situación que se plantea, por ejemplo, dice que muy temprano en la mañana, mamá deja cocinando el almuerzo y sale a trabajar, luego llega en la tarde a barrer y trapear, mi hermana lava lo que se usa en la cocina, y tiende las camas antes de sus clases remotas, después limpia y ordena todo para hacer sus tareas, bien, ¿quién pensaba antes entonces yo? antes pensaba que solo mi hermana y mi mamá, por ser mujeres, eran las responsables de limpiar nuestra casa, esa es la idea que yo pensaba, o la que tenía antes, luego de analizar, reflexionar, y haber trabajado todas estas semanas, ¿qué pienso ahora? bueno, tener la casa limpia es responsabilidad de todos y todas los que habitamos, por eso debemos contribuir en mantenerla limpia, entonces hay dos cosas importantes acá, ¿qué es lo que pensaba yo antes? pensaba que solo mi hermana y mi mamá, en este caso las mujeres, eran las responsables de limpiar nuestra casa, ¿qué es lo que pienso ahora? pues que ya no solo es de ellas dos, sino que es responsabilidad de todos las que habitamos la casa, por eso debemos contribuir y mantenerla limpia, entonces vamos a ver acá, ¿a qué me comprometo? ¿cuál es mi compromiso entonces? yo me comprometo con mis familiares, a compartir las tareas de limpieza en mi casa, listo, ya tengo mi compromiso, ahora, ¿qué actos de este compromiso van a hacer que yo cumpla lo que estoy acá, lo que estoy comprometiendo? entonces, ¿qué actos necesito? por ejemplo, voy a hacer, tender mi cama antes de mis clases, y lavaré lo que ensucie en el desayuno, bien, ya estoy haciendo un acto ya que me está permitiendo ayudar en casa, después de mi clase remota, barraré la casa, el fin de semana, todos limpiaremos juntos, bien, entonces con estos actos me van a llevar a que yo cumpla mi compromiso, y así es como hemos hecho el análisis, primero, tenemos una situación, en donde nosotros podemos observar, ¿qué es lo que asolamos en casa? luego tenemos, ¿qué pensaba yo antes? ¿qué es lo que pienso ahora? aquí ya me comprometo, y aquí digo, ¿qué actos me van a ayudar a cumplir con este compromiso? listo, entendido entonces, ahora, analizamos los compromisos que has escrito, utiliza el cuadro en tu cuaderno u hojas de reuso, con cada compromiso, y completa los casilleros de manera sintética, si quieres, reajusta tu compromiso, y asegúrate de que los puedes lograr, bien, entonces yo digo, reflexionando sobre lo que significa mi compromiso, voy a simular una situación que observé en casa, para nosotros hacer un ejemplo, para que tú te puedas guiar, y puedas hacer tu propio compromiso, bueno, digo que mi mamá se queda todo el día en casa, y hace los quehaceres, nos enseña las actividades de aprender en casa, y nos cuida, mi papá sale a trabajar muy temprano, y llega por la tarde, a él no le gusta ayudar a mamá, ya que dice que eso es tarea de mujeres, mi hermana menor escucha lo que dice papá, y ella está empezando a pensar, que lo que dice es cierto, bien, aquí yo he planteado una situación, tú igual tienes que plantear la tuya, y luego vamos a ver en qué avanzamos, por ejemplo dice, ¿qué pensaba antes? bueno, que por lo que veía en casa, las mujeres debían realizar solo labores domésticas, y no trabajar en otra actividad, ¿qué es lo que pienso ahora? ahora sé, que tanto las mujeres como los hombres, debemos ayudar en casa, para poder vivir en igualdad, ¿a qué me comprometo entonces? a que todos los miembros de mi familia, respetemos los derechos de las mujeres en casa, como en el lugar en donde nos encontremos, ya tenemos un compromiso aquí, tanto yo como mis familiares, ¿qué actos me van a llevar a hacer eso? pues a tratar respetuosamente a las niñas, y a toda mujer que exista en esta vida, ayudar a mamá en las labores de la casa, ayudar a mi hermana con sus tareas, entonces estos actos de compromiso, me van a llevar a cumplir, en lo que yo me he comprometido, y al igual que el ejercicio anterior, acá tengo una situación, tengo lo que pensaba antes, lo que pienso ahora, mi compromiso, y los actos de esos compromisos, que me van a ayudar a cumplir, lo que yo he prometido, bien, seguramente al analizar el sentido, de tus compromisos, has ordenado mejor tus ideas, ahora vamos a recapitular, a partir de las preguntas, de la planificación, responde en tu cuaderno, hojas de reuso, bien, ¿para qué has escrito estos compromisos? tú eres el que tiene que dar la respuesta, recuerda, yo te estoy dando solo una guía, para practicar dentro de mi familia, la igualdad entre cada uno de sus integrantes, ¿a quiénes están dirigidos tus compromisos? a todos los que conforman mi familia, a todos, a todos, no puedo excluir a nadie, todos tenemos que participar, ¿cómo lo demostrarás? bueno, realizando cada una de las actividades decritas, en mi lista de compromisos, ¿qué reajustas o qué reajustaste en ellas? pues, identificando a qué nos hemos comprometido, y a realizar nuestros actos de compromiso, así es como hemos reajustado, entonces, he identificado yo, qué me he comprometido, y qué actos de compromiso he hecho, con eso yo puedo ir reajustando, a ver si estoy cumpliendo, o no estoy cumpliendo lo que he prometido, bien, ahora escribe la versión final, en tu cuaderno o hoja de reuso, y ten en cuenta las siguientes recomendaciones, tú vas a escribir tu versión final, de tu compromiso, pero para eso, te voy a dar algunas recomendaciones, la primera de ellas, va a ser la A, cada compromiso, puede contener la siguiente estructura, por ejemplo, vas a poner, mis compromisos, me comprometo a, y lo demostraré, con los siguientes actos, entonces, yo voy a poner acá, me comprometo a, ayudar en las labores de la casa, y lo demostraré, con los siguientes actos, arreglando mi cuarto, ayudando a mi mamá en la cocina, o lavandería, ayudando a mi hermanita, con sus tareas de aprendo, en casa, recuerda, esto es una simulación, nada más, tú tienes que poner, tus propios compromisos, pero ya tienes una guía, como puedes ir avanzando, bien, cuando revises tus compromisos, asegúrate de que cumpla, las siguientes condiciones, vamos a ver, mis compromisos, voy a poner el que he puesto anteriormente, ayudar en las labores de la casa, lo primero que tenemos que verificar, es que no tienen errores autográficos, está escrito correctamente, son respuestas a las preconcepciones, sobre los roles de las mujeres, y los hombres, son posibles de ser realizados, claro que sí se pueden realizar, se cumplen a través de actos, que realizaré, claro que sí, esos actos me van a llevar, a culminar mis compromisos, son ideas con sentido completo, así es, tienen que estar bien completos, y tener sentido, cada uno inicia con mayúsculas, y termina con un punto aparte, y creo que eso es lo que estamos cumpliendo, aquí en lo especificado, bien, vamos a evaluar entonces, nuestro compromiso ya, porque ya hemos reflexionado, ya hemos evaluado, ya hemos leído, entonces vamos a auto evaluarnos, vamos a asegurarnos, de que tus compromisos, respondan al propósito de escritura, claro que sí, tiene que responder, porque de eso estamos trabajando, el día de hoy, revisaste que contenga una promesa, y explicaste cómo lo harás realidad, eso sí, yo me comprometo, es la promesa, y cómo lo harás, son los actos, que me van a llevar, a cumplir con esa promesa, mencionaste actos, que garanticen la realización, de tus compromisos, claro que sí, aseguraste que tus ideas, tengan sentido completo, o sea que sean claros, y que sean precisos, así es, iniciaste su escritura, con mayúsculas, y al terminar con un punto aparte, así lo hice, aseguraste que no contengan, errores fotográficos, así es, he buscado, no lo encontré, entonces estoy en lo correcto, bien, ya estás listo, tus compromisos, para realizarlos, en la experiencia de aprendizaje, creo un college, con mis compromisos, de cambio, y sé que lo vas a hacer, muy bien, entonces aquí ya, con tu familia, te vas a reunir, con tu familia, y le vas a contar, todo lo que realizaste, para elaborar tus compromisos, vas a leerlos, y animarlos, a que te apoyen, a cumplirlos, también puedes animarlos, a que ellos planteen, sus propios compromisos, será un gran reto, para todos ellos, o para todos, muy bien, ahora vamos a reflexionar, ahora, cómo, respondiendo, a las siguientes preguntas, qué te gustó más, de esta actividad, bueno, lo que más me gustó, de esta actividad, es que pude reflexionar, cómo es que yo puedo, comprometerme, y a partir de ese compromiso, yo puedo plantear, actos, que me lleven, a cumplir, con lo que me estoy, yo comprometiendo, qué aprendiste, sobre lo que significa, escribir compromisos, bueno, que son muy buenos, al yo escribir compromisos, estoy haciendo, que se cumpla, lo que yo de repente, no hacía en casa, ahora me estoy comprometiendo, que voy a arreglar, mi cuarto, que voy a ayudar a mi mamá, que voy a ayudar a mi papá, que voy a ayudar a mi hermanita, entonces, qué estoy haciendo, estoy firmando, o estoy haciendo compromisos, y cómo lo voy a realizar, a través de los saltos, qué se te hizo difícil, a la hora de escribir, bueno, de repente, analizar, qué es lo que estaba haciendo mal, de repente, por qué no estaba ayudando, en una cosa, u otra cosa, eso, hacer una lista, de lo que estoy haciendo, eso de repente, se me hizo un poco difícil, qué acciones tomarás, cuando te toque escribir, textos como estos, bueno, tengo que analizar, reflexionar, y finalmente, escribir, muy bien, con eso, estamos terminando, la explicación del día de hoy, espero que te haya gustado el video, y que te sirva como guía, recuerda, lo que está, en respuestas, no es necesariamente, la que tú vas a tener, tú puedes tener, tus propias ideas, lo que dice el profesor, no es, punto y coma, como debe ser, simplemente, este video, son una guía, para que tú sepas, qué hacer, y qué rumbo tomar, tus respuestas, son tus propias respuestas, tus ideas, son tus propias ideas, entonces, aquí, solo, como les decía, es una guía, nada más, ya, esto no quiere decir, que el profesor, va a desarrollar, todo tu tarea, no, tú guíate, este video, te sirve como una orientación, para que tú puedas, desarrollar tus actividades, bien, finalmente, ya terminamos, solo quiero decirte, que aprendo con Luis, observa la publicidad, te dejo mi correo, para que me escribas, ya tenemos, un grupo de Facebook, donde te puedes suscribir, también, y recuerda ver la publicidad, para que haya más tráfico en internet, y más niños puedan encontrar nuestro video, muy bien, ahí nos vamos a quedar, bien, ya solo me queda mandar saludos, aquí, a mis seguidores, que nos están enviando, un saludo, acá, Ronald Córdoba, me está pidiendo, un saludo, luego, a Ruth Yeri, también, me está pidiendo un saludo, ya estoy cumpliendo contigo, y luego, aquí, Johnny Guamaní, también, me dice, que en el video anterior, me dijo que la saludara, pues aquí te estoy dejando tu saludo, pero en realidad, te llamas, Rodrigo Guamaní Medina, yo supongo que entran con los correos de los padres, y acá también, Ronald Córdoba, Córdoba, no es, si no, se llama, Jair Alexander Córdoba Vinces, entonces, con ellos ya estoy cumpliendo, nos vemos en el siguiente video, espero que te sirva de mucha utilidad, compártelo con tu compañero, recuerda, ya, quédate con el video, y siempre, siempre, bien, otra cosa más, que te quería comentar, es que me dicen, profesor, ¿por qué no subo yo los recursos? los recursos, si se están subiendo, si ustedes se dan cuenta, aquí, donde dice, aprendo con Luis, en esta parte, aquí, donde yo especifico, donde dice, video explicativo, y la fecha, aquí abajito, vamos a encontrar un botón, que dice, mostrar más, lo que pasa, es que el YouTube, no permite, tener todo, este, abierto, hacia abajo, las explicaciones, que yo hago, entonces, lo que tienen que hacer ustedes, es dar clic aquí, donde dice, mostrar más, y cuando ustedes, den a mostrar más, le va a salir, toda la información, y aquí en la parte de abajo, incluso dejo el recurso, que cuando ustedes, den clic, le va a llevar, pues a la descarga, directa, ya, entonces, siempre va a aparecer así, donde dice, mostrar más, entonces, yo quiero saber, qué más me ha dicho el profesor, aquí, entonces, simplemente digo, mostrar más, y se va a activar, el mostrar más, ya, luego, aquí vamos a tener, el comentario fijado, que siempre le dejo, que le digo, que se invite, le invito al grupo de Facebook, que ya tenemos, y luego, que si deseas adquirir, también el PowerPoint, es totalmente editable, eso sí tiene costo, así que, por favor, solo son para docentes, muy bien, ahora sí, que ya le expliqué, que sí estoy subiendo los recursos, me despido, hasta el próximo video, muy buenas noches, estimados estudiantes, gracias,